Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conoces, yo soy Valeria y si eres nuevo, bienvenida a mi canal o nueva, no sé si me ven nombres. Y bueno, el día de hoy les quiero enseñar cómo voy a hacer un adorno aquí para mi casa. Vean. Yo aquí tenía un florero más o menos altito, como por aquí, con estas pampas y sorgos, pero se me rompió. Entonces tengo que poner otra cosa. Y me acordé que tenía esta latita. Era de esta leche de María Luisa. Y lo que hice fue ponerle como tipo esta cuerdita. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de esta cuerdita. ¿Me cate? No sé, no me acuerdo bien. Entonces, no sé si se vaya a ver bien, la verdad. No sé si este dejarlo aquí... No, creo que no se ve bien. Este lo voy a poner en el cuarto de María Luisa. Es que haz de cuenta que tengo dos. Tengo dos floreros. Déjenme enseñarles el otro. Bueno, el otro está allá abajo. Déjenme sacarlo nada más. Entonces, espérate. Lo voy a sentar acá para que vean. Bueno, el otro florero. Este es muy cómodo. Esto tiene que ir aquí. Déjenme se los enseño, pero como tengo el otro florero acá, pues no quiero que se me vaya como... Este es el otro. Este yo lo tenía en el cuarto de María Luisa, pero... Yo creo que ahora lo voy a dejar acá. Vean. Vean. Este yo lo tenía en el cuarto de María Luisa, pero... Este... Pues como está más bonito, lo voy a dejar aquí en lo que yo compro otro. Y ese lo voy a poner en el cuarto de María Luisa. Vamos a hacerlo. Ya no les grabé cómo quedó el resultado, pero vean. ¡Hala! Ahí está María Luisa. Sí. ¡Ay, tus juguetes! Muy bien, mi amor. Ok. Así es como quedó. Le pegué unas motitas que ya tenía hechas. Y vean. Este es el que voy a poner en el cuarto de María Luisa. Así que me gusta. María Luisa está traumada con la canción de... Dale, dale, dale. No pierdas el tino. La que cantamos cuando rompemos las piñatas. Está súper traumada. ¿Verdad? ¿Cómo va la canción? Dale. Dale. ¿Cómo va la canción, mi amor? Dale. Dale, muy bien. ¡Tus juguetes! ¡Wow! Están súper padres. Voy a hacer un pico de gallo porque vamos a comer tacos de carne. Y tengo acá... Aquí tengo la carne descongelándose. Y le voy a poner de esta verdura. Que es guarnición de verduras. Le voy a poner poquita. Y estoy esperando a que se descongeló para poderlo hacer. ¿Tus cucharas? No, mi amor, aquí déjalas, por favor. No me saques nada de hecho. Y así que vamos a hacer el pico de gallo. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya tengo listo el pico del gallo Hola Y pues ahora voy a Meter a bañar a María Luisa En lo que se descongela Pues todo esto para poder hacer la carne Son las 12 Entonces todavía tenemos tiempo Así que voy a bañarla Y después nos vemos Hola de nuevo Voy a aprovechar que María Luisa está dormida Para subir todo lo que tengo que dejar En el cuarto de María Luisa Vean Aquí en el jardín Tengo un repelente que María Luisa sacó Entonces Tengo que subir todo esto Vean Le encanta sacar estos huevos Y bueno acá tengo Todo esto me lo tengo que subir Entonces Voy a meterlo ahí Este es el que ve en su cuarto Les voy a enseñar Cómo va a quedar Entonces déjenme subirlo Listo Vean cómo se ve Quedó súper bien Ya nada más Voy a darle una acomodada A esto Y vean Se ve súper lindo Súper súper lindo Me encantó Quedó bastante bien Me gustó Me gustó Así que ustedes pueden hacer este tipo de arreglo Con las latas de leche de sus hijos Así que ahora voy a sacar todo lo que tengo acá Y quiero organizar los juguetes de María Luisa Que están acá Están todos los juguetes desordenados Este escritorio no me lo he llevado Pero la verdad es que no quiero que esté aquí Porque pues no Siento que no va con Con esto Y pues bueno Tengo que arreglar todo esto Déjenme abrirle aquí Está como muy oscuro Listo Así que Vamos a empezar a ordenar todo ¡Gracias! 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 Este unicornio que ven aquí Es el juguete favorito de María Luisa Y quiero que vean que está súper puerco Así que lo voy a limpiar con estas toallitas de Lysol A ver si se le quita Si no pues lo voy a tener que Que lavar con un cepillito y detergente Vamos a ver si se le quita Bueno pues ahora quiero enseñarles Que tengo estas dos canastitas Las compré en Pritchos por si las quieren Están súper bonitas Y hay de varios colores Pues tengo de que Plumoncitos Pinturas Gises Y plumas Pero lo que quiero hacer Es guardarlo en Acá de este lado Déjenme traerlo Déjenme traerlo Entonces voy a empezar a ordenar aquí Y déjenme traerme la otra canastita Quiero enseñarles Cómo quedó organizado Este mueble La verdad es que ya no les pude grabar Porque se me acabó la pila Pero así es más o menos Como lo tengo Bueno Este ya sé Cayo Porque María Luisa mete los dedos Esto los había puesto Aquí abajo Pero Cuando está cerrado María Luisa metía la mano Y sacaba las plumas Y me empezaba a rayar todo Entonces Puse cosas aquí arriba Pero aquí En realidad es donde tengo todo Lo de las pinturas Plumones y así Y acá tengo otras cositas Acá tengo Pues cosas Para adornar Y cositas así En esta caja Tengo todo lo de mi marca de zapatos Que se llama Malva MX Les voy a dejar el Instagram Aquí en la cajita de De descripción Para que vayan y me sigan En mi marca de zapatos Que están súper bonitos Chulísimos Y súper cómodos Y bueno Acá tengo pues folders Y algunas bolsitas De mi marca Vean Y así es como quedó Este arreglo Este florero Es el que tenía En el cuarto de María Luisa Pero ahora lo pasé Para acá Y le di un poco más De altura Pues con estas más Más altas Aunque se ve un poco raro Que esté muy pequeño Y esto muy grande Pero bueno Por lo pronto Lo voy a dejar aquí En lo que consigo Uno bonito Para ponerlo De este lado Y pues eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No olviden suscribirse Y darle like Y nos vemos en el próximo video Bye